...de toda su fira que hizo por los Estados Unidos, pero ahora nos vamos a los Estados Unidos, a Europa, a Uruguay... ¡Al mundo! ¡Al mundo! Porque llegan las noticias, sí, y las noticias posta, 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 Montelón, no llego. ¡Vamos! ¡Nos vamos a España, Montelón! Mañana, 3 de agosto, zarpaban las carabelas de Colón, señores, había... ...1492. ¡Re zarpados! ¡Qué zarpados que son! ¡Qué importante! Mañana van a zarpar, por eso vamos a cantar... ...como oloraba la abuela de Colón, cuando sus nietos se iban a navegar. ¡Como oloraba la abuela de Colón, cuando sus nietos se iban a navegar! Paraba el huevo arriba de la mesa, la reina entusiasmada no lo podía creer. Santa María, la niña y la pinta, después por todo el palo, por todo el palo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar, los salineros bailan, bailan, pero la chica de Cristóbal no quiso viajar! Y en la taberna cantan, 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 los marineros bailan, bailan, pero la chica de Cristóbal no quiso viajar. ¡Como oloraba la abuela de Colón, cuando sus nietos se iban a navegar! ¡Como oloraba la abuela de Colón, cuando sus nietos se iban a navegar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Llegaron al final! ¡Qué grande peluca! ¿Qué es de la vida de la abuela de Colón? ¡Cara vos, Damián Lejano, aprende a cantar cumbia! ¡Pará! ¡Dibufa! ¡No te ponga la gente en contra, Monte! ¡Se la mentiría! ¡Hay mucha envidia, Monte, hay mucha envidia! ¡Monte! ¡Hasta por casa que estoy en un tachero de cumbia, Damián! ¡Monte, hasta tiene un look parecido al suyo, vio! ¡Me estás copiando la canita, querido! ¡Así no, eh! ¡Así no, querido, eh! ¡Y el pelo! ¡Me estás copiando el pelo! ¡Mire que sabe de morga también, eh! ¡Ojo que sabe de morga también, eh! ¡Ah, sabe de morga! ¡No te metas, eh! ¡Sabe de morga! ¡Vamos a cantar una murguita ahora después! Bueno, hablando de zarpar de la carabela de Colón, la que zarpó acá en Montevideo, el puerto, fueron cuatro toneladas de cocaína que fueron a parar a Alemania. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Esto es un país exportador, eh! ¡Nos traen conquistadores, nosotros les llevamos! Y además no estábamos... Ayer estábamos comentando los 600 kilos que habían salido del aeropuerto como una cosa bárbara, y hoy vienen cuatro toneladas salieron. Ya los 600 kilos, como decís, ¡oh, no pasa nada con los 600 kilos, está todo bien! ¡Ah, pobre! ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Y además, ¿viste cómo eso de los 600 kilos como era? Explicó Cannon, que es el jefe ahí de la aduana, explicó que cuando vienen, ellos revisaron cuando llega el avión, pero pues cuando parte, no revisan ellos, a no ser que el policía llame especialmente y mandan a un aduanero a revisar. Así que siempre la culpa del ministerio. ¿Quién es el canon este? ¿El de la máquina de fotos? ¡Uruguay no va! ¡Ganamos a Jamaica y a Panamericanos! ¡Toma arriba! ¡Toma, papá, a Jamaica! ¡Sí, Uruguay pa' delante! Eso porque son todos esos cuadros de los países que hay marihuana, ¿viste? Están todos muy fumados, ¿viste? Como que acá no. Acá hay más marihuana que gente ya. ¿Viste que pasás por la calle y se une el olor del que va adelante con el que va atrás? Entonces, vos lo precisás, compras, ya vas fumado con nosotros. Ya te quedan los ojos rojos de por sí. Bueno, siguen los colectazos de... ¿Viste que a Pedro Bordaberri lo borraron? Sí, le dijeron, no, no, muchas gracias por todo. Le dijeron, arrancá como una moto, Pedrito. Y siguen los colectazos de eso. Y Talvi dijo, ¿no? Si quieres jugar las semifinales, primero tenía que haber jugado los cuartos de finales. Hoy lo dijo. Dijo que era injusto. Y Bordaberri, ¿viste lo que dijo? Que Sanguinetti me cortó el brazo. Que era un término, el senador Pedro Bordaberri volvió a utilizar una frase que ya había utilizado Jorge Valle con Sanguinetti. Cuando dijo, Jorge Valle ya había dicho que Sanguinetti le había cortado el brazo una vez. Me cortó el brazo, eso no se hace, dijo Bordaberri. Sobre el pedido que le hizo al expresidente que no fuera candidato en las próximas elecciones. Así que, Sanguinetti le corta el brazo a todo el mundo. No, que tenga cuidado, este, ¿cómo es? A Morín Valle. A Morín Valle. Claro, comprate un chaleco a Morín porque te va a cortar la campera esa. La campera capitoñada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Talvi, no, por ejemplo, viste que le da para atrás a Malini Río, ahora no dejó entrar a Bordaberri. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está queriendo ganarle los votos al frente, a la izquierda. Ah. ¿Entendés? Se estira a la izquierda. Se aleja de la ultraderecha. Exacto, y le ganan los votos a la izquierda. Y ahí se calentó Deisi. No te puedo creer. Minga, le vas a ganar los votos al frente, ampe. A pedazo de un ronco, pacho. Como que ella tuviera la voz clarita. ¿Cómo la extrañamos a Deisi? Yo la extraño también, pero es un... Novik, ayer en el Estadio Centenario, presentó su propuesta de gobierno. Estuvo acá también, Talvi. ¿Viste que estuvo como unas dos semanas haciendo propaganda? Que es el estadio, que somos un partido chico. Yo pensé que iba a llenar el estadio. No, fueron él y los asesores y sacaron una foto ahí. No llenó ni el vestuario visitante, Novik. Bueno, fue el empresario devenido en político, dijo que los problemas que más afectan al país son seguridad y trabajo. Ah, pero te rompiste el bocho, pelado, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta? Seguridad y trabajo. Eso de haber sido con un grupo de asesores que le dijo. No fue de duda. Y ahí Novik dijo, en seguridad ya presentamos nuestro plan Tolerancia Cero con Giuliani, que no es el de la fábrica de pasta. Y en materia de trabajo, en materia de trabajo vamos a bajarle los impuestos a los dueños de los shopping para que trabajen con más aire. Vamos arriba, seguimos. Sanguinetti, ¿querían Sanguinetti? Acá está Sanguinetti. Sanguinetti apura una coalición con los blancos para evitar la idea del salto al vacío. El expresidente Sanguinetti cree que la oposición debe acordar una plataforma común en temas clave para dar garantía de que no se está proponiendo un salto al vacío. Yo creo que tenemos que lograr una propuesta seria y, por supuesto, evitar el salto al vacío. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invitando a los blancos a un asado. A comer un asado de tira para evitar el vacío. Bueno, llegué, llegué. Algo llegué, viste, que venía remando. Muy bien, Monti, vamos. En salto, una señora llenó el carrito en el súper y salió sin pasar por la caja. No fue muy lejos, ¿no? Le pidieron el ticket, no lo tenía, consultar al comercio y la encargada confirmó que le había llenado el carro pero que había salido sin pagar. Pero la tipa dijo, no, no es que me vayas sin pagar. Con esto de la bolsita, como me la querían cobrar, iba hasta casa a buscar la chismosa. Dice, bueno, después reconoció, viste, Maxi. Dijo, no, no, bueno, sí, está bien, está bien. Está bien. Robé, robé, robé. Pero con los precios que tienen acá, lo único que hice fue adelantarme al supermercado. Es fuerte. Efecte. Un pájaro. Esto es increíble, loco. Un pájaro impacta contra una niña en una montaña rusa. No. Horrible. La niña estaba disfrutando de la adrenalina de la montaña rusa y de la nada un ibis, es un hotel que vuela. No. No, un ibis, que es un pájaro, que es, digo, el pájaro, el pájaro. Apareció volando y le chocó la cara y el hombro derecho para después volver a desaparecer. Esto ocurrió en la montaña rusa de C. Rivalz Hipercoaster del Moody World, en el Parque Rodó de Australia. En el Parque Rodó de Australia. ¿Qué? 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 Después de los 18 empecé a ir al helicóptero. Subo la palanca. Cuando estoy arriba del todo, a miles de metros. Con el partido que genera eso. Mirando un partido en el francés para la entrada. Estaba alto, ¿eh? No, qué tremendo. Se me mete un teru-teru. ¡Ah! ¡Ay, tenuevo! Buscando, buscando, buscando los huevos. Buscando los huevos. ¿Viste que va a gustar? Y, este, le digo, salga de ahí, le digo, salga de ahí, le digo, teru-teru-teru. ¿Ah, sí? Este, el respeto ante todo, le digo. Claro. Este, si hay que... Uteru-teru-teru-teru-teru-teru-teru-teru-teru. No, bajé, le compré boleto, le digo, de darón, ¿no? Muy bien. Soy muy correcto. Soy muy correcto. Bueno, me voy con esta y creo que es la última vez que voy a estar por acá. No, 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 ¿qué? Es bueno. No, Montefiénselo, en serio. Se despertó en una habitación de hotel con una serpiente en el brazo. Ay, ay, ay. Melinda Meylo. Esperemos que sea una serpiente. Para Montefiénselo, nosotros no queremos que usted se vaya para aquí. Vamos, vamos, te bancamos. No, 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 no. Bueno, Melinda Magor, Magor, yo qué sé, se alojaba en un hotel en Hampton, en... ¿Qué hijo? ¿Por qué no ponés? No puede ser acampando el hotel. Nunca pasa nada en Chamiso, en... Escuchame, en Nueva Palmira. El pasado viernes, y cuando aún estaba dormida, sintió en el dorso de sus manos algo que se movía. Sí, me muero. Primero pensó que era su marido Buena, bestia Ahora te voy a poner a gozar Luego recordó que estaba sola Miró y vio una serpiente de jardín verde brillante deslizándose en el... ¡Ay, me muero, me muero, qué asco! Ah, yo en las termas una vez En las termas del Laimán Me fui a dormir la siesta en el bungalow En el bungalow Me tiré a la siesta, venía de la piscina con la zunga Me tiré así como venía Con la presión baja, ¿no? Sí, venía arrastrando por el piso Todo Venía con la zunga Me tiré a dormir la siesta Y en el sueño siento la presencia de la serpiente Me despierto exaltado Estaba ahí, mi suegra No me acordaba yo que había ido con eso Tampoco son cosas tan raras Porque dicen, ah, una serpiente Tampoco son cosas... Hay compañeros de acá ¿Quién le pasó? Que se han despertado En un hotel Y al lado tenía un gato, por ejemplo Y ha pasado Y son animalitos Como... Yo no... Yo no di nombres No, no Yo no di nombres, Hernández Bueno, no es tan grave Mi mujer se despierta con una boa todos los días Y no dice nada Se veía venir, ¿eh? Lo bueno es que es humilde, ¿no? Y tiene perfil bajo La autoestima la tiene bien, ¿eh? Todo bajo dijo que tenía Sí, sí, muy bajo Pero bueno, está bien Bueno, semana del hogar En Vía Confort Aprovechá hasta el 20% de descuento En artículos seleccionados Fíjate vos Para los días de frío Para comer mucho Más sano Más rápido Y más rico Máquina de sopa punta Al cocina, corta, mezcla